Muchas gracias a todos y a todas por venir. Nuestras charlas habituales de escépticos en el PAF. Todos los que sois habituales ya sabéis que este tipo de charlas se iniciaron en los años 90 en Inglaterra. Dicen que en Oxford. Entonces, aquí hemos cogido este relevo y este tipo de charlas, casi todas las que hay en España, están auspiciadas por esa asociación que la encontraréis más fácil como escépticos.es porque lo de ARP-SAPAC es imposible de decir. Bueno, es la Asociación para el Avance del Pensamiento Crítico y lo que queremos son charlas de divulgación y que ayuden a hacer pensar. Y hoy tenemos el honor de contar con nosotros, con Vicente Garrido, que es profesor titular de la Universidad de Valencia de Criminología y además es novelista de éxito. Ha traído aquí a su novela hoy con un poquito de descuento y con primicia de la segunda edición. Y sin más, un aplauso para Vicente Garrido. Todo tuyo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los escépticos por esta oportunidad de estar aquí. Nunca había dado una charla en un pub. Bueno, espero que la experiencia sea buena. Y me han dicho que hable durante 45 minutos, que luego se pare para que os refresquéis y me podéis hacer las preguntas. Y si tenéis interés en adquirir la fantástica novela del Beso de Tosca, pues con mucho gusto luego la firmaré. Muy bien, vamos a ver. El título, la verdad es que yo no lo puse. Fue una petición de Javier, El asesino dentro de mí. Sabéis que es el título de la novela de Jim Thompson. Pero aquí está modificado. Es el asesino dentro de mi imaginación, realidad y ficción de la psicopatía. Bueno, entonces, de verdad que he currado esta presentación. Porque con este título he recordado que hace justo, este año se cumplen precisamente 200 años de la aparición, como vosotros sabéis, de la novela Frank Essen o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Mary Shelley, que realmente lo que quiso es escribir una novela de miedo. Hoy en día, como es lógico, 200 años después, la novela, si la leéis, no es realmente una novela de terror. Aunque tiene algunos pasajes inquietantes. Pero en todo caso, para el contexto de aquella época, sin duda, era una novela de miedo. Y he subrayado un fragmento de lo que ella comenta en el prólogo a la nueva edición que ella sacó en el año 1831, donde no deja lugar a dudas, ¿verdad? Me dediqué a pensar en un cuento que hablara, lo leo para las personas que estáis por ahí, no lo podéis ver. Me dediqué a pensar... Ahora se oye mejor, ¿no? Bueno, pero yo no he hecho nada. Sinceramente le habrán dado alón. Le habrán dado alón. Vale, vale. Bueno, me dediqué a pensar... ¿Habéis oído la introducción de todas maneras? No hace falta que la repita, ¿no? Vale. Me dediqué a pensar en un cuento que hablara de los misteriosos terrores de nuestra naturaleza y despertase miedos estremecedores, que dejase al lector con temor de mirar a su alrededor, que paralizase la sangre y acelerara los latidos del corazón. Si no conseguía esos resultados, mi cuento de fantasmas sería indigno de su nombre. Sabéis que esto se produjo en el evento de una noche muy famosa donde estaban Lord Byron, su secretario Polidori, estaba Mary Shelley, su marido, Percy Shelley, y que ahí también surgió la primera novela de vampiros. No tanto una novela como un relato que se llamó justamente El vampiro, escrito por Polidori. Por eso me gusta llamarle a esa noche la noche de los monstruos, porque se crearon dos de los referentes más importantes de lo que es la iconografía y, en general, en el imaginario colectivo de lo que entendemos por monstruo. Claro, todo esto tiene mucho sentido, porque, como iremos viendo durante esta charla, el concepto de psicopatía, realidad y ficción, tiene mucho que ver con cuáles son los imaginarios modernos del concepto de monstruo o del concepto de malvado. Entonces, yo lo que pretendo es mostraros los referentes literarios y, por definición, también, como es lógico, cinematográficos, que nos han llevado hasta el concepto actual de psicópata, lo que significa, lo que implica, y conociendo y viendo estos referentes artísticos, singularmente, la literatura y el cine, podamos entender por qué hoy en día vemos al psicópata como lo vemos y qué es lo que significa, en realidad. ¿De acuerdo? Luego empezamos esta pequeña aventura con la obra de Mary Shelley. Ya os he explicado la llamada noche de los monstruos. Simplemente recordaros, si no habéis tenido oportunidad de leer mucho sobre Mary Shelley, Mary Shelley era una persona hija de una familia de científicos y de filósofos. Por supuesto, su pareja era también un hombre muy avanzado en su tiempo, Lord Shelley, Lord Presley Shelley. Ellos tenían relación con lo que era la vanguardia filosófica y científica. Tenían relaciones con todos los que estaban desarrollando en ese momento la respuesta eléctrica, lo que se llamaba galvanismo, con la posibilidad que en aquellos años fue muy publicitada de impulsar movimientos espasmódicos en animales muertos, singularmente ranas, pero también hubo experimentos muy interesantes, aunque hoy en día lo vemos de una manera macabra, ¿verdad? Con personas que habían sido ejecutadas, a las cuales se les aplicaba corriente eléctrica y durante minutos había movimientos espasmódicos. Pero bueno, todo esto viene a cuento porque realmente cuando ella crea Frankenstein lo hace en el contexto de un comienzo del siglo XIX que va a ser el siglo de la gran revolución científica. Por supuesto, en 1859 vendrá Derwig con el origen de las especies, posteriormente se desarrollará el ferrocarril de una manera extraordinaria. En definitiva, la gran sociedad industrial que va aparejo a la revolución científica del siglo XIX. Aquí estamos hablando del mismo comienzo del siglo XIX, pero ya Mary Shelley está en ese punto. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ella plantea una novela con un fundamento que en aquella época tenía sentido. A través de la electricidad se puede devolver la vida a las personas. Se estaba devolviendo, entre comillas, la vida durante minutos a animales muertos. Entre comillas, a personas que habían sido ejecutadas también se les había proporcionado movimiento. Luego, a pesar de que ella en ningún momento en la obra dice, a diferencia de lo que ocurre en la película o en las películas, que Frankenstein, o el monstruo de Frankenstein, mejor dicho, vive porque se le aplica corriente eléctrica, el contexto, como se dice en un lenguaje más cursi, ¿verdad? El Zeiges de la época dio a entender que se había aplicado la corriente eléctrica para que la criatura, puesto que el monstruo no tiene nombre durante toda la novela, se le llama la criatura, el monstruo, el engendro, el ser en algunos momentos, etc. Muy bien, ¿por qué es importante en la historia de la literatura y de la cultura popular? Es lo que no quiero detenerme demasiado en ello. Bueno, es importante por muchas razones. La primera de todas, porque ella introduce dentro de un siglo que va a ser profundamente racionalista y que va a promover el desarrollo de las grandes ciencias naturales, por supuesto, el desarrollo de toda la teoría evolutiva, la antropología, etc. Ella va a introducir, de alguna manera, lo que se entiende como la novela gótica. Ya sé que, si nos ponemos a discutir sobre esto, hay referentes anteriores. Pero ella introduce el misterio y el romanticismo. Ella introduce el misterio y el romanticismo precisamente con un bagaje científico. Y obras posteriores, como vamos a ver ahora, no se pueden entender sin Mary Shelley. Cuando Edgar Allan Poe, que es prácticamente coetáneo, es capaz también de utilizar elementos científicos, está creando un universo que ya tuvo el antecedente en el caso de Mary Shelley. Pero es que, además, la obra de Mary Shelley tiene una gran repercusión como precursora de la propia criminología del siglo XIX. ¿Por qué? Mirad, la gente no se entiende o no entiende muy bien que realmente Mary Shelley cuando crea el monstruo de Frankenstein lo crea bueno. ¿Por qué? Porque tenemos la visión de las películas, sobre todo la primera película, la de la Universal y algunas anteriores mudas. Si vosotros leéis la obra de Mary Shelley, lo que aparece es que una vez que el doctor Frankenstein da vida al monstruo, se horroriza de su aspecto. Uno piensa, ya podías haberlo visto antes, ¿verdad? Puesto que, en definitiva, se ha tirado meses y eso sí que se explica en la novela cogiendo cuerpos y desechando partes porque él va encajando, ¿verdad? En fin, es una manera ingenua, pero estamos a principios del siglo XIX. Incluso se dice en la novela que va a carnicerías, slothery en inglés, ¿no? To slouter, escortar, ¿verdad? Incluso se entiende que puede probar hasta en algunos aspectos órganos propios de animales. Lo que quiero decir es que, claro, si ya lo vas montando, tú ya ves que precisamente ahí no te va a salir un guaperas, precisamente. Pero bueno, son las licencias del arte, amigos y amigas. Son las licencias del arte. La cuestión es que cuando vosotros leéis Frankenstein, llega un momento que entonces le da vida y entonces él dice, oh, engendro, el horror que sentí cuando vi este cuerpo finalmente con la expresión vital superó lo que cualquier persona puede resistir y a partir de ahí continúa. Dicho de otra manera, el doctor Frankenstein se aleja del monstruo porque encuentra en el rostro tal fealdad que él asume que tiene que ser una persona podrida desde el punto de vista moral. Y esa unión es muy importante. Porque esto nos va a llevar hasta la psicopatía. Esta unión de fealdad exterior, monstruosidad, con la correspondiente o correspondiente reflejo interior, es decir, una persona con aspecto monstruoso tiene que tener un alma monstruosa, esto es obra de Mary Shelley. ¿Por qué? Porque realmente en la novela como se va el doctor que no quiere saber nada le abandona, le abandona miserablemente y él intenta por todos los medios encontrarlo y aprender porque él tiene sed de humanidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que es además muy inteligente, aprende por imitación porque conoce determinadas personas, ¿verdad? Seguro si habéis visto la película La cabaña donde está la familia con el padre ciego, etc. Pero la cuestión es que llega un momento en el que el monstruo se llena de odio. Se llena de odio porque la persona, su padre que le ha dado la vida lo ha despreciado, le ha dejado solo y él entonces se convierte en un asesino porque se venga, se venga, particularmente cuando él, el monstruo, le pide a su creador que le haga una compañera. Él se pone a hacerlo pero llega un momento que dice no, he hecho un engendro, no voy a hacer dos y él entonces en venganza, ¿verdad? Mata a su hermana pequeña, mata a su novia, mata también a una criada que era como un miembro de la familia, su padre muere de tristeza y finalmente le mata a él y luego finalmente el monstruo se suicida. Pero, ¿qué significa esto? Significa que realmente significa que realmente el monstruo se convierte en realidad en un ser perverso. ¿Os dais cuenta? Lo que queda del legado de la obra de Mary Shelley es el monstruo lo es porque su aspecto exterior es monstruoso pero realmente la obra lo que dice es no lo comprendes, no te detienes a conocerlo. Tiene un aspecto monstruoso pero es una buena persona. Tú tienes que ser responsable, tú tienes que ser responsable de tu trabajo. Por eso es una obra en muchos sentidos pedagógica y moral porque lo que dice Mary Shelley es si tú creas algo tú no lo puedes dejar. Tú tienes que asumir la responsabilidad de tu obra y en ese sentido es una obra claramente pedagógica pero ¿qué pasa? Se ha interpretado normalmente porque también se puede interpretar como la obra de un científico loco el hombre que se revela ante Dios que esto es un clásico muchas veces de la ciencia ficción de Mac Doctor la persona que es soberbia no es capaz de comprender que el ser humano tiene unas limitaciones y que no puede aspirar a ser Dios y esto bueno pues aparece como un tema importante en todos los estudios modernos sobre genética etcétera etcétera podemos usurpar Dios o la naturaleza si adoptamos una perspectiva laica lo que pasa que en aquellos años lógicamente la perspectiva era claramente religiosa tal y como he explicado el mar interior se refleja en el exterior y luego el escenario del misterio gótico es tan importante esta novela porque da unas características góticas ¿verdad? el laboratorio en un torreón son elementos góticos con abundancia de lluvia de tormenta oscuridad pasadizos elementos que están propios de la muerte del asesinato y que luego serán muy populares a lo largo del siglo XIX también es una distopía de un futuro donde la ciencia puede estar en contra de la sociedad ¿verdad? porque una y otra vez Frankenstein el doctor se revela contra el monstruo o está lleno de ira contra él porque le recuerda que él ha sido incapaz de conseguir algo que él pretendía y es generar una nueva esperanza a la humanidad porque él lo que pretendía era crear un ser perfecto es decir una persona moralmente perfecta pero también en su aspecto exterior lo que pasa que el aspecto exterior horrible no le permitió ver que en efecto la persona era virtuosa que esta es un poco la paradoja de la novela y ahora quiero que echéis un vistazo porque es tan importante la obra de Mary Shelley a ver un segundo aquí bueno había unas diapositivas pero es que pesaban mucho y las he quitado tenía unas cabezas disecadas de Lombroso que está en el Museo de Turín Lombroso es un criminólogo muy importante del siglo XIX que aplicó métodos científicos aunque hoy en día la metodología no era correcta pero siguió Lombroso y su escuela antropológica y otros muchos el modelo que Mary Shelley había introducido en el imaginario el malvado es una persona que se identifica por sus rasgos salvajes luego esta obra realmente iluminó un imaginario científico y tenía unas fotos fantásticas de cabezas disecadas que se pueden encontrar en el Museo de Turín y Estado de delincuentes famosos ¿y por qué estaban ellas esas cabezas? porque estaban medidos una serie de anomalías físicas que se supone que estaban vinculadas con el crimen por ejemplo las orejas muy alejadas no os preocupéis porque si alguna de vosotras tiene algo de esto no pasa nada orejas de soplillo que se llama muy alejadas narices muy anchas la frente muy hacia atrás las órbitas de los ojos muy introducidas los dientes el mentón muy pertuberante con dientes externos y toda otra serie de cuestiones entonces es muy interesante porque ahí aparecen unas fotos a ver de hombres vamos a decirlo no hermosos pero es que eso en realidad es el modelo de Frankenstein la interpretación que se hizo del modelo de Frankenstein muy bien pero bueno aquí tenéis o sea lo que yo quiero decir para resumir y termino ya con Frankenstein es que el modelo que realmente prosperó a lo largo de todo el siglo XIX particularmente por las primeras adaptaciones teatrales de la obra de Mary Shelley es el modelo que se refleja en la película de James Well del año 31 dicho de otra manera una persona aunque aquí tenía algunos aspectos vamos a llamarle tiernos una persona que realmente tiene el mal dentro de sí ¿verdad? bueno simplemente quiero que veáis cómics que fueron muy populares durante el siglo XIX y ahora quiero que veáis un adelanto extraordinario que está mucho más cerca del psicópata tal y como lo entendemos ahora que el origen o el monstruo de Frankenstein y es por supuesto aquí tenéis la adaptación española de una película que se llamó Jekyll y Hyde ¿verdad? pero fue hubo una película muda pero aquí aparece quizá la película más famosa que es de los años 30 El hombre y el monstruo interpretada por Friedrich Mark un actor de la época muda y primera época sonora ¿verdad? aquí tenéis la obra de Stevenson mirad en realidad ¿qué es Jekyll y Hyde? si vosotros leéis Jekyll y Hyde cosa que os recomiendo porque es una novela cortita pero sigue teniendo muchas cosas interesantes desde mi punto de vista esta es una obra capital para entender a la psicopatía ¿por qué? porque Jekyll y Hyde introduce una teoría que hoy muchos autores mantienen que explica el comportamiento del psicópata esta teoría se llama la fractura del yo la fractura del yo y básicamente lo que dice es que el psicópata puede actuar tal y como lo hace porque realmente es un hombre que está fracturado ¿qué significa? significa que hay una parte del que es capaz de cumplir con las normas sociales que es capaz de estar integrado tener un trabajo tener una familia pero luego hay otra parte que de manera secreta satisface una serie de pulsiones que él no puede evitar o dicho de otra manera hay una parte de él si queréis llamarle la parte oscura o la parte perversa en fin el término más dramático que queráis hay una parte dentro de él que exige ser alimentada frente a la cual el sujeto no puede hacer nada lo que pasa es que cuando está vamos a llamarle en la parte positiva él es consciente de la otra pero se disocia ¿qué significa que se disocia? significa que no permite que las pulsiones y las ideas de la parte negativa interfieran cuando él está actuando de manera positiva muy bien pero esto es justamente la novela de Stevenson ¿quién es Jekyll? Jekyll es un médico reconocido un hombre que tiene un gran prestigio es una persona buena y bondadosa que trabaja muchas veces sin obtener beneficio por el bien de sus pacientes pero él escribe siento dentro de mí que hay una parte en la que esta labor que yo estoy haciendo no llega a ser plenamente satisfactoria y él entonces lo que hace es crear una pócima para disociar el lado vamos a llamarle perverso en aquella época se tiene que entender pues que puede abusar sexualmente que puede golpear a la gente que puede robar que no tiene por qué trabajar que se puede dedicar al alcohol al juego etcétera y entonces lo que hace es crear una pócima que le permite liberar esa parte de tal manera que cuando actúa de esta manera hide hide que sabéis que significa en inglés oculto cuando actúa hide él no es responsable porque lo hace hide está disociado está fracturado cuando pasa los efectos de la pócima de nuevo vuelve a ser el probo y honesto doctor Jekyll bueno como ya sabéis supongo al final la pócima surte un efecto cada vez más perturbador en el sentido de que los efectos siendo él doctor perdón mister high son cada vez más duraderos entonces aunque él toma una pócima para volver a ser Jekyll cada vez da menos efectos y cada vez en definitiva que el doctor Jekyll está siendo comido literalmente está siendo comido por mister high hasta hasta que finalmente él pide verdad a su amigo que le mate en el final de la novela pero de nuevo observad como la persona perversa de nuevo observad como la persona perversa es fea monstruosa todavía estamos con el icono que había desarrollado Mary Shelley el monstruo es una persona por dentro y por fuera repelente o repulsiva es decir Jekyll es bueno y es guapo pero cuando se convierte en mister high y se convierte en un ser repulsivo su aspecto también lo es esto será perdón esto será diferente esto será diferente en otra novela que también es muy importante para entender el concepto de la psicopatía y es curiosamente he cogido esta esta portada porque es la primera vez que veo el cuadro de Dorian Gray no el retrato de Dorian Gray que es la traducción habitual ¿verdad? en español de la obra de Oscar Wilde es una obra ya posterior 1890 en inglés la mejor traducción en español es lógicamente el retrato de Dorian Gray todos vosotros sabéis cuál es la historia de Dorian Gray en este caso nos encontramos con alguien que utiliza porque lo descubre casualmente utiliza es algo parecido a la historia de Jekyll y Hyde pero es diferente en el sentido de que él descubre que después de cometer sus fechorías que no son asesinatos pero son actos moralmente claramente digamos equivocados o erróneos porque son muy egocéntricos porque no consideran el bienestar de los demás casualmente descubre que su retrato ha cambiado ha cambiado al principio de manera sutil la mirada es diferente el ceño se ha fruncido en definitiva el retrato está cada vez cargándose de malignidad pero él sigue siendo una persona particularmente bella entonces bueno la novela nos muestra en que él además no envejece y él puede cometer todo tipo de fechorías porque solamente el cuadro va a reflejar esas fechorías en el caso del retrato de Dorian Gray nos encontramos con un cambio muy importante con respecto a Frankenstein y con respecto a Jekyll High y es que la persona guapa es un perverso ¿lo comprendéis? aquí Dorian Gray que es el personaje no dice bueno ya lo hará el malo ya lo hará el cuadro no, no él lo que dice es lo voy a hacer yo porque toda la perversión que yo estoy cometiendo no me va a dejar ninguna huella se va a quedar en el cuadro pero él es quien de manera autónoma y moral decide cometer los crímenes o decide cometer las cosas que va haciendo luego aquí se ha producido un cambio muy importante porque es una persona que encuentra una manera extraordinaria por supuesto simplemente literaria para que no se note el mal en su rostro pero fijaros que todavía estamos en el siglo XIX y todavía estamos con las tesis que señalaban que el rostro o la forma de la persona mostraba acordaros del hombroso con lo que os he comentado mostraba las virtudes o los defectos del alma entonces todavía Oscar Wilde es heredero de ese siglo XIX donde está diciendo no, es que una persona que es un delincuente que es un criminal tiene que tener un rostro que lo revele ellos llamaban atávico para definir algo propio de una etapa evolutiva anterior ¿verdad? una degeneración a periodos anteriores de la evolución del ser humano hasta ser un homo sapiens sapiens pero Oscar Wilde lo que hace es que desplaza toda esa fealdad a un cuadro y dibuja un sujeto que es plenamente consciente cuando es un hombre hermoso del mal que está haciendo y esto es algo fantástico para entender la psicopatía porque por supuesto salvando esta metáfora literaria el psicópata no tiene por qué ser ninguna persona fea en absoluto pero ¿qué es lo que ocurre? es capaz como antes hemos visto en el caso de Jekyll y Hyde es capaz de disociarse y por así decirlo para que vosotros lo entendáis meter en el desván donde está el cuadro toda la podedumbe presentándose ante los demás como una persona virtuosa luego simplemente lo que tienes que hacer es coger la metáfora porque la metáfora precisamente nos permite entenderlo bueno y luego el último el último la última importancia o el último elemento que nos muestra la evolución de los grandes personajes del siglo XIX que tienen que ver con el mal y que tienen conexiones con la psicopatía es Drácula la obra de Mary Shelley era tan importante que la madre de de Belthor Brecht cuando apareció Drácula le escribió y le dijo le dijo estoy muy orgullosa de ti has conseguido una obra tan importante y tan solo aquellos lectores que recuerden la obra de Mary Shelley podrán decir que hay una obra en este siglo que está a tu nivel es decir que realmente prácticamente un siglo después la madre de de Bram Stoker todavía tiene el listón en la obra de Mary Shelley ¿por qué es importante Drácula en la historia de la psicopatía? porque de nuevo Drácula ilustra la disociación Drácula en general es una persona en cualquiera de las versiones es una persona que no tiene por qué ser un monstruo de aspecto exterior ya sea el que estéis imaginando con vuestros actores favoritos ¿verdad? él no tiene por qué ser un monstruo y sin embargo lo es su corazón está podrido ya nos hemos alejado de nuevo del binomio monstruosidad exterior monstruosidad interior y esto está vinculado con el concepto de la psicopatía porque la psicopatía no se asocia como es lógico con ningún elemento exterior o ningún elemento externo pero de nuevo en muchos sentidos Drácula es un psicópata ¿en qué sentido? bueno en el sentido de que él seduce y utiliza la violencia porque lo que quiere es tener acceso sexual a las mujeres y sobrevivir sobrevivir de la manera en que él considera que es más satisfactoria es decir teniendo acólitos y esclavizándolos ¿verdad? como se ve claramente en la novela de Bram Stoker bueno la obra de la obra de Edgar Allan Poe ya la he comentado un poquito pero es que no me da tiempo quiero pasar ahora a lo que podiéramos considerar un segundo gran momento en la consideración del mal fijaros el primer momento o la primera gran imagen en la consideración del mal es la imagen del monstruo ¿quién es el perverso? ¿quién es el malo? ¿quién es el villano? la respuesta es el monstruo es lo que establece dentro del icono perdón dentro de la imaginería del siglo XIX el icono de Frankenstein Jekyll y Hyde sigue el mismo camino el monstruo es Hyde y por eso le vemos la cara Oscar Wilde ya cambia pero aún así tenemos que ver que el cuadro que es de alguna manera el trasunto del alma de Dorian Gray se convierte en un monstruo en un elemento repulsivo lo que quiero decir con esto es que durante 150 años aproximadamente la idea de la maldad estaba unida a la idea de la monstruosidad y muchas veces la monstruosidad en un sentido en un sentido físico es decir esta persona tenía rasgos físicos degenerativos esto cambió de una manera muy importante a partir de la segunda guerra mundial como consecuencia de todos los soldados que vinieron con graves problemas mentales entonces aparece otro salto estoy simplificando mucho pero yo creo que lo importante es tener la idea general aparece otro salto el malo es el loco quien comete crímenes quien es un asesino en serie quien mata a su familia el loco porque después de la segunda guerra mundial todas las neurosis de guerra desarrollan muchísimo el campo de la psiquiatría el psicoanálisis es muy importante sobre todo en Estados Unidos y está la idea de que sobre todo una persona loca o una persona neurótica es la persona que está detrás de la maldad o de los crímenes y el ejemplo más representativo es por supuesto esta imagen icónica de la película Psicosis aquí tenemos Anthony Perkins estamos en la parte final de la película cuando él se comunica con su madre su madre muerta hace muchos años y de hecho la madre ahora es quien está hablando con respecto a él y aquí tenéis algunos de los fotogramas de la célebre película entonces fijaros como estos dos iconos todavía siguen siendo importantes por ejemplo en nuestro habla por ejemplo en nuestra habla popular muchas veces nosotros introducimos el concepto de hostia que aspecto tiene este tío me da miedo y solamente es por su aspecto ¿por qué? porque tiene un aspecto fiero o tiene un aspecto desagradable o la forma de mirar no te da confianza o te produce ansiedad es decir el aspecto exterior sigue siendo un elemento importante pero ¿cuántas veces decimos cuando hemos leído acerca de un crimen particularmente atroz esta persona está loca? este tiene que ser un loco bueno esto deriva de la idea de que la locura está asociada con la moralidad una persona una persona loca es una persona a la cual no se le puede exigir que respete los elementos morales porque toda persona cuerda respetaría una serie de principios morales básicos por ejemplo no matarías a tus hijos o no entrarías en un sitio y matarías a 4 o 5 o más o no te convertirías en un asesino en serie la gente lo dice este es un loco un loco maníaco son expresiones que hemos visto bueno pues esto se introduce precisamente del punto de vista cinematográfico y en muchos sentidos reflejando el desarrollo optimista de los años 50 y 60 y 70 con la idea de que muchas de estas personas están alienadas por una sociedad consumista toda la crisis de los años 60 etc la idea de mirad cuando una persona comete actos nocivos es porque es una persona que ha enloquecido o simplemente ha vivido una sociedad que lo ha convertido en neurótico y así llegamos a la tercera etapa la tercera etapa en la que nos encontramos ahora y en esta tercera etapa ¿qué es lo que ha cambiado? mirad en esta tercera etapa lo que ha cambiado es que el malo ya no es ya no es el loco el malo ya no es el monstruo el malo es el psicópata hoy en día perdón hoy en día a través de los medios sobre todo por supuesto el cine la literatura pero muchas veces también en la propia actividad periodística actual el sinónimo del mal absoluto ¿quién es? es el psicópata y el psicópata no tiene por qué ser una persona en absoluto excepcional en absoluto no obstante en sus representaciones cinematográficas porque el arte así lo exige se utilizan todavía iconos que capten el interés del espectador por eso me he apresurado aquí a poner la mirada de Aníbal Lecter en el silencio de los corderos y la he puesto en un cierto paralelismo con la mirada de Bela Lugosi en su primer Drácula en el Drácula de Todd Browning es decir en cierto sentido sobre todo cinematográficamente se ha planteado la idea de que los psicópatas tienen ciertos poderes especiales como poder de convencer poder de hipnotizar lo que ocurre es que en el caso de Alíban Lecter esto se lleva a un extremo hasta tal punto que yo considero que se roza la ciencia ficción cuando no se incurre plenamente en ella ¿verdad? sobre todo si habéis visto la segunda película Aníbal bueno a mí ya me parece que es verdaderamente a mí Aníbal me parece ya un guiñol en realidad ¿no? pero bueno en general los psicópatas no son personas excepcionales en ningún sentido por mucho que a los novelistas o a los directores de cine les suponga un inconveniente ¿y cuál es la razón de esto? la razón de esto es que en el caso de la psicopatía lo que tenemos son personas que generan una obsesión por así decirlo generan un sentido de la vida este es un concepto que está muy asociado con propósitos loables ¿verdad? cuando nosotros hablamos del sentido de la vida en general lo que estamos diciendo es ¿cuál es el propósito que mueve a esta persona a tener una actividad altruista o desarrollar un trabajo en beneficio de los demás? ¿no? el concepto sentido de la vida siempre es un concepto positivo claro lo que yo os planteo aquí y es una de las conclusiones a las que yo he llegado después de muchos años de trabajo es más bien lo contrario que hay gente que encuentra su sentido de la vida a través del crimen dicho de otra manera desde mi punto de vista el psicópata asesino en serie porque hay psicópatas integrados que no son criminales el psicópata asesino en serie persevera en su esencia una vez que descubre lo que implica para él matar o violar si es un violador múltiple o sistemático él genera él genera su propia ética y en el caso de que sea un asesino con un cierto orden y un cierto método genera su propia estética hay una ética y una estética en el asesinato en serie y para mí el ejemplo más típico de este es Dennis Rudder BTK fijaros BTK desarrolla su propio logo él quiere ser conocido como un asesino en serie B de to beat golpear T de torture torturar y la K que está aquí metida de matar to kill entonces es la primera vez creo yo en la historia este hombre empezó en los años 80 a matar no mató a muchos mató a 10 personas pero bueno lo interesante lo interesante es que en muchos sentidos es el asesino perfecto ¿por qué? porque hizo todo lo posible para que su vida tuviera todas las experiencias que están relacionadas con el hecho de espiar acechar seleccionar matar a la persona y luego tener recuerdos de ella BTK Dennis Rudder además observad su nivel de integración o sea Jekyll y Hyde su nivel de integración la fracturación del yo perfecta era el presidente porque en Estados Unidos en las iglesias hay digamos un presidente que lleva el elemento administrativo y luego está el predicador o el pastor él era presidente de la iglesia de tal manera que vamos pasaba lista cogía el dinero de los fieles promovía actos vinculados con el asunto era el responsable de los Boy Scouts en Wichita en el estado de Kansas tenía un máster en justicia criminal es el primer asesino en serie criminólogo yo siempre se lo digo a mis alumnos para motivarles chicos a ver que esto tiene mucho interés esto es uno de los mejores serial killers es criminólogo a ver ya no podéis decir quién ha sido relevante en esta historia tenéis a BTK ¿entendéis? y es algo extraordinario porque todo su empeño todo su empeño porque él escribió diarios y bueno se ha publicado hace poco una entrevista bueno un libro donde él habla muchísimo y verdaderamente es un libro te lo tienes que leer poco a poco porque tanta insania tanta insania no te la puedes leer de golpe como si fuera una novela de aventuras fijaros aquí es el aspecto estético del cual estaba hablando era un buen dibujante y él antes de cometer los crímenes los dibujaba él tenía proyectos decía por ejemplo proyecto lights out luces fuera porque en esa calle se daba cuenta que a una hora determinada pues la gente se iba a dormir y no había luz en esa calle o él pensaba cortar la luz que había en esa farola que iluminaba la casa donde él quería entrar pero fijaros el sadismo y la preparación de Dennis Ruther en estos dibujos él está claramente anticipando su fantasía porque lo que a él le mueve es su fantasía es su proyecto de vida la policía encontró más de 150 dibujos yo aquí he traído algunos pero los veis que están perfectamente los veis que están perfectamente detallados ¿verdad? entonces cuando un asesino en serie mata lo que tenéis que entender es que está cumpliendo una fantasía pero la fantasía está ahí probablemente desde la juventud como dice el propio Dennis Ruther yo podía estar meses o incluso años para decidir matar a una persona porque durante todo ese tiempo tenía mi imaginación y mi arte él además tenía mucha memorabilia él se llevaba de la casa fotos ropa interior de las mujeres y él entonces tenía una actividad onanista continuada donde él incluso se tomaba fotografías estando el vestido de la misma guisa en la que dejaba a las víctimas aquí tenéis una foto de él que recuperó el FBI es decir no me preguntéis quién sacó la foto yo supongo que será supongo que será una claro con un trípode y una cámara ¿verdad? una cámara de disparo retardado ¿no? pero 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 esto era su fantasía ¿os dais cuenta? el monstruo ¿dónde está el monstruo? es Dennis Ruther trabajaba de agente cívico agente cívico en Estados Unidos es un tipo que no es un policía pero va por ahí dando vueltas a ver que el césped que lo tienes demasiado alto hay que cortarlo el perro no lo puedes sacar si no le pones bozal tengo quejas de los vecinos ha montado mucho ruido por la noche un tocapelotas para que nos entendamos pero ¿qué ocurre? no es Hyde no es Hyde no tiene el rostro de Hyde por supuesto no tiene el rostro del monstruo de Frank State no tiene las facciones del cuadro de Dorian Gray que secretamente se va haciendo cada vez más rechazable irrepudiable o putrefacto en la medida en que Dorian Gray va acumulando pecados por así decirlo no, es un tipo ordinario pero ¿qué es lo que ocurre? él tiene su proyecto de vida aquí lo tenemos un tipo absolutamente normal la primera vez que mató mató a toda una familia entera a la familia Otero bueno, aquí tenéis muchos dibujos como veis aquí tenéis como él llamaba sus proyectos esta es una de sus víctimas Catherine Bright Project Lights Out de marzo de 1970 174 bueno, aquí hay una carta que escribe al periódico otras cartas más dibujos a él le daba igual niñas niños eso sí adultos hombres no le interesaban los hombres los mataba y los dejaba tranquilos aquí tenéis algunos de los elementos que tenía porque él tenía un desbanco todo tipo de cosas para mí es el asesino más perverso que ha existido en la historia y no tiene tanta fama como otros ¿verdad? aquí lo tenéis trabajando de gente cívico otra de las mujeres que mató vale y luego esto lo pongo para los amantes de la literatura quiero que veáis porque como se llama el asesino dentro de mí el psicopatía la ficción en la realidad quiero compartir con vosotros un guiño como autor literario ¿verdad? mirad ¿cómo terminó este tipo? este tipo que empezó en el año 74 no fue capturado hasta el año 2005 es decir estuvo 30 años sin ser capturado es verdad que los últimos 10 no había matado a nadie pero fijaros ¿cómo fue capturado? se habían cumplido 25 o los 30 años del último de los crímenes no el último de los crímenes no el primero creo bueno era un aniversario y el Buchita Eagle el periódico de la localidad publicó un especial ¿qué fue de BTK? y entonces el periodista empezaba a analizar los crímenes y se le ocurrió al periodista señalar que una de las víctimas de BTK según su teoría se le había adjudicado de manera incorrecta coño BTK que lee esto y el tío monta en cólera y dice ¿cómo? que me han quitado a mí que me han quitado a mí este cadáver y el tío escribe una carta indignadísimo y pone una foto y pone una foto de la víctima que él la sacó y dice ¿qué? ¿cómo se ha quedado? hostia el periodista se queda muerto avisa a la policía y dice mira este tío la policía le dice hostia porque claro ahí se habían jubilado ahí se habían jubilado ya se habían jubilado varias promociones de policías con el fichero de BTK digamos ahí era una especie de leyenda total que la policía le dice al periodista mira dale rollo que te dé cosas a ver si alguna vez se equivoca y nos da algo que pueda ser importante para capturarlo bueno y efectivamente llevan una correspondencia hasta que llega un punto en que Dennis Rudder se cansa le dice oye mira dice esto es muy pesado yo tengo cosas para darte que tú vas a alucinar pero me tienes que asegurar que las vas a publicar alguna de estas si quieres censúralas en parte pero quiero quiero que veas mi creatividad de lo que yo era capaz y entonces le hace la siguiente pregunta Dennis Rudder al periodista mira yo te voy a enviar un disquete ¿se acuerdan de los disquete de antiguos que se metían ahí? yo te lo voy a enviar porque ahí tienes fotos ahora bien tú me tienes que asegurar que ese disquete no se puede rastrear a su dueño total el periodista llama a la policía y dice mira me ha dicho que me ha dado un disquete y me ha preguntado si se puede rastrear y se puede rastrear la policía y dice sí, sí claro que se puede rastrear pero tú dile que no hostia no me jodas había una cerveza aquí ¿no? ah digo a ver a ver a ver si aquí te dedican a mangarte la cerveza total total que el tío le envía el disquete y que lo coge la policía y lo rastrean hasta la iglesia donde él es presidente de la congregación y al siguiente le trinca y ahora yo os digo si yo en el beso de Tosca este thriller sensacional que marcará vuestra vida para este verano si yo pongo este final venís a mí y ¿qué hacéis? me lo tiráis en la cabeza mira tío ¿por qué no te has currado mejor el final de la novela? coño a ver ¿quién se puede creer esta mierda? ¿quién se puede creer esta mierda? ahí lo tenéis el tío que más años ha permanecido en la historia del crimen libre es decir si se ha capturado por la policía el récord lo tiene Bética del año 74 al año 2005 ¿cuántos años son? 31 no hay nadie a ver nadie que haya sido capturado igual hay alguien que mató a varias personas y nunca se ha sabido quién es pero de los de los que tenemos controlados el récord con lo cual tú tienes que decir bueno este tío tiene que ser un tío listo un tío listo este tío es un memo pero ¿por qué es un memo? a ver no debemos no debemos de caer en esta descalificación ¿qué es lo que ocurre? por una parte el ego muy bien y luego por otra parte porque esto ya lo hemos observado se produce un cierto sentimiento de irrealidad dicho de otra manera como tú estás tan metido en tu fantasía aunque no mates porque él todos los días luego contó en entrevistas todos los días visitaba su tiene una especie de cobertizo donde nadie podía entrar ¿verdad? él solo tenía la llave una puerta una puerta blindada y él todos los días vivía su fantasía aunque ya ya no mataba más entonces llega un momento que tienes un sentimiento de irrealidad dicho de otra manera que no valoras de manera lógica y racional los hechos y aparte el ego la necesidad de que la gente diga hostia vete acá cómo mola pero qué tío más listo y todas las cosas que hizo en ese sentido cuando hablamos del psicópata en la ficción el psicópata en la realidad tenéis que tener en cuenta que muchas veces las fronteras no están claras porque cosas que parecen claramente irreales son plenamente reales y al contrario en ocasiones podemos encontrar con circunstancias que son difíciles de entender y que sin embargo se han producido en la realidad ¿verdad? muy bien estoy terminando mirad el tipo habitual de asesino en serie es alguien que no tiene glamour es Tony King el asesino de la Costa del Sol Tony King con su hija en el segundo crimen en el de Sonia Caravantes sigue a la chica después de que después de que viniera de las fiestas de su pueblo Caín en Málaga la espía la acecha y cuando llega a la altura donde él está se adelanta la golpea le hace sangre la deja no muy malherida pero la deja fuera de combate la mete en el maletero de su coche la conduce hasta varios kilómetros afuera donde él sabe que nadie le va a molestar y finalmente con el propio top de la chica la estrangula antes la vuelve a golpear por eso aparece sangre aquí y finalmente abusa sexualmente de ella una vez muerta porque Tony King es un necrófilo finalmente la entierra pero ¿quién es Tony King? Tony King era un tipo que en Inglaterra había atacado a varias mujeres y las había estrangulado sin matarlas solo hasta perder el conocimiento y luego abusaba de ellas ocho mujeres pero cuando llega a España nadie sabe nada se casa con una española trabaja de camarero trabaja de conserje en un instituto pero tiene esa ansiedad esa ansia no la ha perdido porque un buen asesino en serie no tiene por qué empezar a matar desde el principio muchas veces hay una evolución violas golpeas hasta que al final matas aunque algunos se inician ya con un asesinato ¿qué es lo que no sabía Tony King? lo que no sabía Tony King es que su fantasía era la necrofilia por eso en Inglaterra necesitaba que la mujer estuviera desmayada para abusar de ella porque lo más cercano a una mujer muerta es una mujer inconsciente y cuando llega a España lo que hace es que termina la fantasía y la mata y luego abusa de ella lo mismo hizo de Rocío Barinkoff ¿pero qué tiene de interesante Tony King? Tony King es un paleto Tony King es un macarra no tiene nada interesante es un tío inculto lo que tiene de interesante es aquello que tú consideras que debe ser estudiado porque si te gusta el crimen en la mentalidad psicopática él es interesante pero no porque sus características que adornan su forma de ser ¿verdad? sino porque tiene ese lado oscuro tan brutal que exige una estética y una ética la ética es la crueldad la estética se compone de los rituales con que ellos adornan cada uno de los muertes otro ejemplo que también conoce muy bien porque este hombre lo entrevisté repetidas veces el monstruo de Machala Gilberto Chamba el monstruo de Machala había matado a ocho prostitutas en Ecuador era un tipo grande porque personas de Ecuador no suelen ser muy altas pero este medía un 84 es decir lo digo porque su aspecto impresionaba ¿verdad? ¿qué fue lo que hizo Gilberto Chamba? trabajó y se ganaba muy bien la vida se trajo a su familia en varios lugares de España hasta que llegó a Lérida el Lérida se puso como vigilante de seguridad de un gran parking que atiende tanto a la Universidad de Lleida o al menos a algunas de las facultades como a un centro comercial y él es el responsable del parking no durante todo el día pero bueno durante buena parte del día la cuestión es que Isabel Bascuñana salía de clase sobre las 10 y él entonces la ataca le quita la ropa la viola y él tiene otra peculiaridad así como Tony King es un necrófilo este hombre es un erotofilia que significa que él para sentir para cumplir su fantasía debe de matar al mismo tiempo que viola tiene que ser simultáneo de tal manera que él cumple su fantasía ¿verdad? luego la mete en el coche de ella y la saca del parking ¿pero qué tiene de interesante Gilberto Chamba? nada no es tonto pero no tiene nada ¿por qué? porque él tiene una pulsión brutal y la mayor parte de los psicópatas no serán capaces de explicarla hablan de mi otro yo por ejemplo Ferrandiz el asesino en serie valenciano de la tierra hay que reivindicar a la gente de la tierra que mató a cinco mujeres en Castellón saldrá en el año 2023 Ferrandiz me lo dijo me dijo Vicente y dice es que eso no soy yo el que ha matado a las mujeres pero os dais cuenta eso lo inventó Stevenson la teoría del yo fracturado es Stevenson es Jekyll Hyde ¿os dais cuenta como los iconos literarios los iconos artísticos pueden llegar a generar memes que se dice ahora que luego son utilizados por todas las personas sin necesidad de saber que ese es el resultado de una obra literaria ¿por qué? porque se ha convertido en un icono en algo que forma parte de lo que es el conocimiento del cual disfruta una sociedad a lo largo de una época determinada y en la medida en que tiene éxito como un gen se va reproduciendo ¿verdad? pero esto fue lo que me dijo pero es que también Ted Bundy otro asesino muy famoso también lo dice él decía es el monstruo que hay dentro de mí la fractura es el hecho de que hay una persona que es capaz de cometer crímenes atroces y espantosos el yo está fracturado pero que el yo esté fracturado no significa que el yo por así decirlo bueno no sepa lo que está haciendo el otro sino que lo que hace es disociarse y decir muy bien ahora voy a actuar como la otra persona y no me va a importar ningún otro elemento moral o religioso que yo tenga es decir es una especie de conversión en Hyde voluntaria como en realidad sucede en la novela porque en la novela él toma la pócima para convertirse en Mr. Hyde entonces ya termino sigue en la narrativa actual en el cine actual en la literatura actual sigue existiendo el modelo de el monstruo moral es también un monstruo físico es decir la idea del psicópata como elemento monstruoso eso lo tenéis en todas las series que se han repetido con éxito desde los años 80 es decir los Halloween Pesadilla en Elm Street Viernes 13 donde la gente ni siquiera tiene rostro os dais cuenta son máscaras ¿por qué? porque es el mal el mal que se identifica con un ser que no es humano en este caso la máscara lo que representa es la monstruosidad en algunos casos sí o sea Freddy Krueger es un tipo bastante feo reconozcámoslo o las máscaras dan bastante terror incluso en una película como El silencio de los corderos se utiliza la máscara pero la máscara como señal del monstruo es decir yo tengo esa máscara porque tú eres un monstruo y me vas a devorar es decir que no nos hemos todavía olvidado en nuestros iconos culturales de que la idea de que la maldad o la podedumbre o la perversión interior se refleja de manera exterior probablemente porque la amenaza vista u observada a través de aspectos disfraces máscaras u otro elemento terrorífico es un elemento que fácilmente suscita el miedo o genera shock pero no tiene por qué ser así porque de hecho hay asesinos no necesariamente en serie o personas verdaderamente malévolas que son psicópatas pero no son asesinos en serie son los que llamamos psicópatas integrados ¿qué significa integrado? significa que la justicia no les considera responsables por lo menos en su comunidad o en un contexto muy amplio no les considera responsable de crímenes pero Bernard Madoz uno de los grandes precursores de la crisis que hemos disfrutado todo el mundo durante los últimos diez años Bernard Madoz fue responsable pero de manera física y directa del suicidio de mucha gente que perdió todos los ahorros de su vida aparte de haber dejado en la miseria a cientos de miles de personas e iniciar con su acción la bola de la crisis del año 2008 o sea dicho de otra manera Madoz no es un serial killer pero oye ¿es mejor que Aníbal Lecter? pues yo no sé ¿qué quieres que os diga? a ver lo que pasa es que claro Madoz en una película igual no te da el juego ¿verdad? claro porque porque no te mira como Lecter ¿no? ni te hace este juego con la lengua Clarice ¿entiendes? este tío te recibiría en su hotel de lujo en el restaurante con todo tipo de delicatesen pero este tío es un tío muy malo una anécdota era tan malo que cuando le metieron en la cárcel con 70 años él pidió una cierta clemencia y le dijo oiga condéneme a 30 años y así con suerte podré salir en libertad condicional a los 15 a los 15 años con 85 a punto de morir dijo él a punto de morir y el juez que era un tío muy cachondo se lo pensó todo el fin de semana y salió y dijo no dice he visto todo lo que he hecho y mi condena es 150 años de cárcel 150 años de cárcel y Madoz le escribe y dice oiga es que usted me ha condenado peor que si fuera un asesino en serie y él le contesta para mí usted es igual de malo que David Berkovich David Berkovich el hijo de Sam un tipo también muy famoso de Nueva York bueno aquí tenéis a Pablo Escodar supongo que todos lo conocéis Stalin por supuesto aquí podéis poner vuestros políticos favoritos no me vayáis preguntando y Franco y Berlusconi no sé qué vale que cada cual que ponga su favorito si con eso duerme mejor esta noche a mí simplemente Stalin me parece el perfecto es decir creo que tiene todas las virtudes de la psicopatía como jefe de estado ¿a quién se refería el juez el juez cuando contestó a Ambados diciendo oiga para mí es usted igual de malo que David Berkovich David Berkovich ha sido el asesino en serie más famoso de la historia de Estados Unidos David Berkovich el hijo de Sam hay una película de Speak Lee que se llama The Summer of Sam el hijo de Sam muy interesante no se centra demasiado en el asesinato en serie pero recrea muy bien la Nueva York de los años 70 al hilo de la psicosis que ocasionó David Berkovich David Berkovich mató a siete personas mutiló a varios otros dijo que lo hacía porque escuchaba a los demonios ordenarle matar y lo escuchaba a través de los ladridos de su vecino que tenía un perro que se tenía un vecino que se llamaba Sam Car que tenía un perro por eso se le llamó el hijo de Sam porque él decía que obedecía al perro de su vecino Sam bueno a ver esta es la historia aquí tenemos la foto cuando le cogieron alguna de sus víctimas pero lo interesante porque quiero acabar con un momento de optimismo lo interesante es todos los que me decís ah los psicópatas tienen que ir al infierno jamás serán rehabilitados este hombre se ha convertido ahora no es sacerdote porque él es evangelista se ha convertido en un pastor principalísimo tiene una web en Estados Unidos que la siguen millones de norteamericanos y se ha convertido en un pastor muy muy prestigioso de tal manera que él explica que estuvieron a punto de matarle porque le tenían ganas los otros pero salió con bien de un atentado que repito en la cárcel estuvo a punto de matarle y un preso amigo suyo le dijo mira eso es que Dios te ha salvado para algo entonces a partir de ahí cuenta que empezó a leer la biblia con mucho con mucho fe buscó asesoramiento y efectivamente él se ha convertido ahora en un pastor muy importante de tal manera que aquí lo podemos ver en una imagen de uno de sus libros pero amigos pero amigos este es un asesino en serie este es el peor asesino en serie de la historia de Estados Unidos perdón de la historia de Nueva York Estados Unidos hay buenos David Berkovich es tan norteamericano tan neoyorquino como el Empire State como Frank Sinatra como Central Park y él ahora asegura asegura que es simplemente un instrumento de Dios de la misma manera que fue un instrumento del demonio os lo digo porque para todos aquellos que sois que seáis escépticos acerca del final de los psicopatas al menos uno de ellos al menos uno de ellos es verdad que no va a salir nunca de la cárcel porque tiene tiene life without parole que se dice tiene una condena perpetua sin posibilidad de libertad condicional pero en todo caso él está ayudando en programas de reintegración en programas de desintoxicación y tiene todos los días montones de correos buscando como si él fuera verdaderamente un hombre de fe un hombre tocado de Dios buscando su consejo entonces ¿qué vais a encontrar en esta estupendísima novela El beso de Tosca cuya segunda edición acaba de salir ahora y que tiene además un precio ridículo porque vale un euro menos de los 20 solo vale 19 aquí vais a encontrar ahora ya en serio porque me han dado un minuto de publicidad en serio aquí lo que vais a encontrar es un thriller eléctrico que comienza en Alboraya que se va a Barcelona y vais a encontrar diferentes maneras de expresión del mal porque por supuesto es un thriller y he procurado que fuera Johnny Beso Vargas he procurado que fuera muy muy interesante creo que lo hemos conseguido pero como proyecto mío no proyecto de los de Dennis Rudder ¿verdad? proyecto de matar como proyecto mío yo tenía mucho interés en mostrar que esa obsesión por conseguir un propósito en la vida en el ámbito del crimen puede ser también muy creativo como lo es en el ámbito de la vida convencional ¿verdad? donde uno puede dedicarse al arte o puede dedicarse no sé al desarrollo de un descubrimiento científico o a promover el bienestar social de la gente pues mirad no sé si será esto algo que la gente entienda pero yo cada vez estoy más convencido de esto el mal es muy creativo también muy creativo de tal manera que en el beso de Tosca aparece un asesino en serie pero no es el típico asesino en serie aparece gente con mucho poder en diferentes ámbitos y os encontraréis espero que con acierto buenas descripciones de los personajes para entender por qué esta persona hace eso no para que la justifique ni para que os parezca bien pero hay diferentes subtramas con un ritmo muy vertiginoso donde yo estoy seguro que al terminar vosotros diréis joder la sociedad no es lo que yo quisiera que fuera pero sin embargo he disfrutado mucho gracias ha sido un placer tenéis la oportunidad que no suele ser habitual de poder discutirle insultarle preguntarle bueno con un poquito de moderación por favor que Vicente Garrido está aquí alguno que tenga cualquier duda que levante la mano perdón aquí hay una duda y ahí la siguiente sí dime hola le estaba comentando a Vicente que por ejemplo cuando estabas hablando de los psicópatas me estabas describiendo el chicle por ejemplo que es el último que tenemos es que hacen lo mismo o sea son exactamente los mismos patrones entonces la pregunta es ¿no es un poco también una cuestión de educación de machismo o es un poco los dos a la vez? gracias a ver esto del machismo aplicado a la psicopatía no creo que sea particularmente importante no digo que no ayude ¿verdad? pero tú ten en cuenta que el problema de la psicopatía está en que ellos tienen una gran dificultad para las emociones morales que yo llamo sociales o digamos altruistas las emociones que crean lazos o vínculos la empatía el sentido de la justicia la responsabilidad la compasión la piedad ese tipo de emociones ellos no las tienen entonces para un psicopata el problema no es la sociedad machista porque él por definición no está dentro de esos parámetros porque él está por eso algunos autores dicen que él es ajeno a la comunidad humana ajeno es ajeno a la comunidad humana en la medida en que él es ajeno a la comunidad moral si asumimos que la plena humanidad es el resultado de que compartimos una serie de principios morales que muchos de ellos son realmente instintivos en la medida en que son universales ¿verdad? el problema con el psicópata es que está ajeno esa comunidad entonces no es un problema de machismo al psicópata le importa muy poco el machismo no porque él tiene una perspectiva muy diferente es decir el chicle no mata porque es un machista el chicle mata porque es un psicópata porque el sexo y el poder se asocian en los eroteses homosexuales con las mujeres porque también hay asesinos en serie de homosexuales y matan y matan a los hombres Jeffrey Dahmer habéis oído hablar del caníbal de Milwaukee este es un clásico él mata a hombres porque es homosexual los pedófilos matan a los niños o sea el problema vamos a ver el problema o sea no es no es el psicópata no es el producto de una sociedad machista el psicópata tiene tiene componentes genéticos lo que ocurre es que lo que ocurre es que sí que es verdad que hay determinados ambientes donde un psicópata puede florecer por ejemplo si habéis visto la serie ha visto la estupenda serie Manhunter esta temporada en Netflix bueno es una serie es una serie muy buena a pesar de que no hay tiros ni acción pero bueno yo la considero realmente muy interesante porque lo bueno del asunto es que ellos los miembros originales de la Unidad de Ciencias del Comportamiento preguntan a asesinos en serie célebres Ed Kemper Manson y otros y ellos te cuentan muchas veces que han sufrido malos tratos hasta tal punto que el FBI en sus primeros trabajos decía es que los malos tratos están detrás de la violencia del psicópata pero claro resulta que la inmensa mayoría de la gente que ha sufrido malos tratos no es psicópata ni es asesino en serie es un factor de riesgo sí ¿por qué? porque un ambiente violento un ambiente para un niño vamos a llamarle perturbado exacerba determinadas tendencias que tú puedes tener hoy en día los que trabajamos en bueno yo no trabajo en esto pero bueno en general los que trabajan en genética del comportamiento o biólogos etcétera utilizan la expresión utilizan la expresión epigenética epigenética lo que implica es que hay componentes genéticos que solo se van a activar si el medio es rico ¿me entendéis? hay rasgos genéticos que estarán dormidos si el medio no los estimula entonces ¿qué ocurre? bueno esto ha sido fácil ¿mala cara? a ver no pretenderéis que yo ahora dé una elección que tampoco sabría dar la rigurosa esto no es un pub es que pensaba es que por un momento pensaba que estaba que estaba en Oxford en la sala en la sala capitular y me estaba oyendo Isaac Newton es que pensaba que este era un pub perdón vale 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 bueno muy bien un segundo sí no termino termino ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que hay sujetos que son asesinos etcétera incluso en contextos muy buenos por eso por eso en criminología tenemos un no un dicho ¿verdad? pero es un principio y es en el caso de ser un asesino en serie o un psicópata criminal cuanto mejor es el ambiente más importancia más importante es la herencia cuanto peor es el ambiente menos importante es la herencia ¿lo pilláis? para esta hora de la tarde no está mal ¿eh? para activar a la neurona ¿eh? un placer un aviso que esto luego se graba en vídeo entonces si hay alguna conversación fuera de micro no se oye nada luego en la grabación y queda raro quedan huecos y a lo mejor alguna pregunta que sea del fondo la repito para que se quede bien grabado disculpad hay palabra aquí aquí allá varias un segundo a mí sé que será algo complicado pero me gustaría saber la principal diferencia entre un psicópata y un sociópata se utilizan de manera sinónima algunos quieren destacar en el sociópata el origen puramente social es decir el hecho de que ha habido un ambiente de crianza muy negativo o un ambiente donde uno ha aprendido a ser particularmente violento desde pequeño ¿verdad? entonces utilizan esa expresión yo por ejemplo no la utilizo nunca pero mucha gente la utiliza de manera sinónima o sea que no no plantearía yo realmente una discrepancia por ejemplo si tú has visto una película ¿habéis visto la película Diamantes de Sangre? Diamantes de Sangre los niños que son obligados a ¿recuerdas? a a disparar a cortar los miembros si tú coges un contexto psicopático y pones a los niños en ese contexto ellos actúan como psicópatas pero realmente son sociópatas ¿por qué? porque estos niños estarían en su casa tranquilamente y no harían nada de esto el sentido de sociopatía que algunos autores quieren destacar es este el sociópatas porque tú realmente has conformado un ambiente donde él ha vivido normas y ejemplos claramente psicopáticos ¿verdad? ¿me acerco? no, no, dime nada bueno, yo la verdad que después de escuchar usted a mí me ha surgido una pregunta que a ella después del tema del machismo y la misoginia que detrás de esos crímenes están tratando de soñamiento con las mujeres pero bueno ya que ella te ha preguntado sobre eso a mí lo que me ha llamado la atención también es que solo no ha hablado de hombres y yo no sé qué represión o cuál es tu opinión respecto a eso porque no hay este mogollón o a lo mejor si la hay yo no la conozco no lo sé pero por qué no hay ese mogollón de psicópatas mujeres y que sí creen que esto tiene relación con eso preguntan por si no queda luego en el vídeo que si hay psicópatas no solo hombres sino también mujeres que me imagino que habrá casos sí vamos a ver hay por supuesto mujeres psicópatas algunas de hecho de hecho el último asesino en serie español fue una mujer ¿te acuerdas? no, no, no que va si fue hace 4 o 5 años ¿dónde estabas tú hace 4 o 5 años que no te enteraste? Remedios Sánchez Remedios Sánchez mató a personas ancianas en Barcelona ¿no recordáis? el último serial killer digamos digamos considerando considerando la nomenclatura del FBI que exige 3 o más muertos ¿verdad? porque con 2 muertos tenemos al llamado monje Shaolin ¿no os acordáis del falso monje? vale lo digo porque modernamente el FBI ha bajado a 2 2 o más por consiguiente también sería un asesino en serie el famoso chicle iba a hacerlo por esto que sabes que fue capturado con respecto al segundo hay mujeres asesinas en serie pero son menos que los hombres la respuesta probablemente tiene que ver con el hecho de que en las mujeres resulta más extraño que se produzca esa digamos ruptura con la comunidad moral que es lo característico del psicópata es decir es más difícil quizá por el hecho de que la mujer biológicamente ha de reproducir no lo sé pero es biológicamente más difícil en las mujeres el romper con todo con todo vestigio de preocupación moral también por supuesto se puede decir que se han educado y socializado para ser más empáticas o preocuparse más pero es que pasa en todas las sociedades y desde siempre y no debemos olvidar que las mujeres son siempre menos violentas que los hombres entonces también los psicopatans forman parte es un proceso es un proceso universal pero existir por supuesto existen existir claro que sí lo que ocurre es que bueno si hablamos de asesinato en serie la tasa es como 1 o 2 a 10 otra cuestión es la psicopatía integrada la psicopatía donde no se cometen crímenes pero se produce la explotación y el daño del otro ahí el porcentaje es mayor de mujeres es de 3 a 8 se estima porque las estadísticas son difíciles dicho de otra manera no te quepa duda que hay mujeres psicópatas sin duda alguna hablando de psicópatas hay un perdón José mira un saludo y la Gracias. Preguntaban qué porcentaje de psicópatas pueden estar integrados en la sociedad, en la política o en algún sitio, pero en fin, eso ya ha salido antes. ¿Y cuáles son los que realmente llegan a asesinos en serie, Vicente? Muy bien, es por eso que tenéis que comprar la fantástica novela El beso de Tosca. Porque la vais a leer y vais a decir, este no es... Y entonces te llamarás, oye Pili, esta ahí no es... Es que vais a reconocer a psicópatas integrados fijo, fijo. Bueno, también está el asesino en serie para los amantes, ¿verdad? Que no me lo perdonarían que no pusiera un asesino en serie. Aunque este asesino en serie es un tipo particularmente especial. Mira, el porcentaje de psicópatas en la población viene a ser de un 1%. La inmensa mayoría son integrados. Y cuando digo integrados me refiero a que no son ni siquiera criminales. Porque han desarrollado un buen autocontrol, han tenido cultura y de alguna manera tienen una mayor capacidad para pensar en las consecuencias de sus hechos. No son tan impulsivos como los psicópatas criminales. Entonces, hay un porcentaje de psicópatas integrados criminales. Estos sujetos muchas veces son indetectados. ¿Por qué? Porque la policía nunca les pilla o porque cometen delitos que no son particularmente graves. Por ejemplo, yo creo que un porcentaje de los maltratadores son psicopatas integrados. Pero muchos de ellos serán psicológicos. Y el maltrato psicológico es muy complicado de probar. Otros se meten en cuestiones de corrupción política. Algunos salen, como ya sabéis. Otros se meten en mafias, ya en España, en otros lugares. Y pueden tener responsabilidades importantes en la sociedad. Es decir, no hay estadísticas sobre esto. Porque como tú comprenderás, estamos hablando de comportamientos muy ocultos. Pero yo diría que si hay un uno por cien... Aquí toca un psicópata. No, por supuesto. A ver, yo siempre lo tengo muy claro. Donde hay un gentío de cien personas, seguro que hay un psicópata. Eso lo tengo muy claro. Seguro, seguro. Y en un gran acontecimiento, vosotros vais al Mestalla o a un concierto de rock. Y ahí tenéis fijo, tranquilamente, cuarenta, cincuenta, cien psicópatas. ¿Qué es lo que pasa? No os va a matar. Porque es un psicópata integrado. Ahora, ahora, si hacéis negocios con él. Si tenéis relaciones emocionales con él. Pues tela. Porque vuestra vida la hará miserable. Eso sí, pero no te va a matar. Pero tu vida te la va a hacer miserable. Porque esta persona solo vive para él. Y su moral es la suya propia. Lo que a él le complace y le satisface, ¿verdad? Aquí, las preguntas breves. Es que viene Luis. Bueno, he llegado tarde a la charla, pues vengo a otra conferencia. Pero bueno, un poquito comentando lo que ha comentado el doctor Garrido. A la sociopatía y a la psicopatía. Yo creo que una diferencia fundamental entre la sociopatía y la psicopatía es que el sociópata en sí, o sea, sí tiene un sentimiento de empatía hacia su círculo más íntimo respecto a lo que, no sé, a su círculo, digamos, criminal o su círculo de amigos. El psicópata es incapaz de sentir. Lo que hace es imitar. Por favor, me corrigen si me equivoco. Lo que hace es imitar los sentimientos de los demás. No tiene empatía ni por su círculo más íntimo, ni por su mujer, ni por el vecino de enfrente. Y de hecho, eso sí lo sé a ciencia cierta, que compañías multinacionales contratan a, no sé si he hablado de aquí o no, contratan perfiles de psicópatas para determinados puestos, por ejemplo, jefes de personal cuando va a hacer un ERE, puestos ejecutivos, y les pasan el test de JARE. Era una aportación a lo que estaba comentando. Entonces, en cuanto a lo de la genética, para mí, la psicopatía no es, no hay un componente epigenético que por el ambiente se dispara, sino que es una personalidad con la que se nace. Y entonces, el que tú seas un psicopata funcional, o un psicopata integrado, o un psicopata criminal, viene determinado por el ambiente en el que tú te desarrollas. Pero no siempre. Porque hay psicopatas criminales que están en un ambiente fantástico. No siempre. Es de general ayuda. Esa es mi pregunta, que siempre, siempre es el... Vamos a ver, el caso de Fernández, en el que yo tuve la suerte de poder colaborar con la Guardia Civil elaborando el perfil. Fernández era un tipo de clase media en castellón. Era un chaval que tenía relaciones con mujeres. No era feo. Para nada. Era de clase media. Trabajaba en la agencia de seguros Winterthur. Y vendía bastante. Tenía su coche. Tenía su dinero. Un piso que su madre le dejaría cuando se fuera a casar. ¿Entiendes? Ahí no hay nada en el ambiente. No tuvo traumas infantiles. Le dejó alguna chica y me dijo a mí un día, cuando la entrevisté en tono, en tono que intentaba que yo le tuviera compasión. Y diría, mira, bienvenido al club. Me dijo. Y le dije yo. Te ha dejado una chica. Pues bien. Qué novedad. A ver, ¿vas a lograr que yo me ponga a llorar por eso? No. No. En general, un ambiente que ofrece modelos de violencia y un ambiente que es poco edificante, ayuda, claro que sí. Ayuda a la psicopatía. Pero está claro que hay psicopatas en ambientes fantásticos. Que podrían haber sido, lógicamente, otras muchas cosas, ¿verdad? Había una pregunta ahí mismo. Mi pregunta venía por la pregunta anterior de si hay psicopatas mujeres. Y tú decías que hay, digamos, como asesinos, asesinas en serie, hay más hombres que mujeres. Y tú has dado un poco a entender que a lo mejor era como un componente biológico. ¿Hasta qué punto se sabe eso? Vamos a ver. Vamos a ver. Es que, claro, son preguntas cuyas respuestas, a diferencia de, como decía mi viejo maestro, las ciencias newtonianas, ¿verdad? La física, la química, etcétera, son respuestas difíciles de dar. Es decir, el hecho universal es que las mujeres son menos violentas en cualquier cultura, en cualquier época. ¿De acuerdo? Algo que puede tener que ver es el hecho de que en las mujeres está la función reproductiva. Y yo pienso que la función reproductiva, la evolución, es algo que debe de cuidar muy bien, puesto que la supervivencia de la especie depende de que la reproducción pueda tener éxito. Ahora bien, que nadie diga, ah, entonces los hombres no tienen que criar a los niños. No. Yo lo que digo es que ese menor potencial de violencia de la mujer, ya que es universal y ya que es desde siempre y considerando el papel primordial que la teoría evolutiva o que el proceso de evolución juega la mujer, debe, desde el punto de vista de la deducción lógica, debe de ser importante. Ahora, que duda cabe, que efectivamente, si en una sociedad a las mujeres además les enseñas que no deben rebelarse, que no deben decir una palabra más alta que otra, bueno, pues eso también probablemente implique un mayor autocontrol, una mayor sumisión. Pero, repito, estoy hablando de algo universal desde siempre. Entonces yo creo que, por otra parte, las mujeres no deberían de quejarse de que no sean tan violentas que los hombres. No creo que eso sea una cosa para presumir, la verdad. Digo yo, vamos, no sé. Y será la testosterona también un poco. Bueno, ahí, ahí, perdón, ahí primero. ¿Cuál es el grado de reinserción? La pregunta, ¿cuál es el grado de reinserción del psicópata? Entiendo que el criminal. A ver, no hay ningún, no hay ningún programa que empíricamente haya demostrado ser eficaz con psicópatas, ninguno. Lo cual no significa, lo cual no significa que no haya psicópatas que se hayan integrado. Lo que pasa es que, realmente, pues, de manera controlada, de manera controlada, cogiendo un programa de psicopatas y decir, bueno, vamos a aplicar este programa y vamos a ver si es efectivo. No hay ninguno que haya demostrado ser efectivo. Lo cual no significa que no lo pueda ver en el futuro. Porque aquí se produce, vamos a ser un poco optimistas, aquí se produce una especie de profecía autocumplida. Desde el siglo XIX se dice que el psicópata es irrecuperable. Desde la primera descripción que hizo Jean Pinel en 1812. Entonces, se va acumulando la idea de que dejemos a los psicópatas, puesto que no hay nada que hacer con ellos. Claro, cuanto más dices no hay nada que hacer con ellos, menos investigas, menos trabajas con ellos. Lo cual, a su vez, refuerza la idea autoinducida de no hay nada que hacer con los psicópatas. Porque, claro, no se trabaja. Por ejemplo, en España no existe ningún programa para psicópatas. Fernández, que va a salir en el año 22, en el año 23, a él nadie lo ha tratado. Bueno, porque no existen. Hay programas para delincuentes sexuales, hay programas para maltratadores, programas para delincuentes de tráfico. Pero no hay programas para psicópatas. ¿Por qué? Porque ahora tú te vas a hablar con el ministro de justicia y decir, oiga, dos millones para tratar a los psicópatas. Y la sociedad se te va a levantar y decir, ¿cómo? La violencia de género sin tener suficiente dinero, los niños no sé qué, ¿y va a poner dinero para tratar a los psicópatas? ¡Que se pudran! A ver, a mí no me parece mal, pero esa es la razón. Yo tengo dos preguntas, a modo curioso y de la realidad. La primera es de cómo pillar al mal, por así decirlo. Imagino que para llegar a localizar a quien que está siendo un asesino en serie, localizar a la persona, imagino que habrá una serie de patrones a seguir que pueden tener en común todos los asesinos en serie. ¿Qué cantidad de eficacia, estudiando esos patrones, se pueden llevar a detener al mal? Y la segunda pregunta, algo que me llama mucho la curiosidad, es el fenómeno fan que desencadena muchos psicópatas, o sea, muchos asesinos en serie que ya han sido detenidos. Charles Mason, por ejemplo, tiene un fenómeno fan detrás. Bueno, por si no quedaba grabado, ha preguntado sobre el tema de cómo se pilla al malo. Aquí entra todo el tema de los perfiles y puede tener para hablar varias horas, con lo cual le va a tener que resumir mucho, y el tema de fan alrededor del serial killer. Muy bien. Pido la benevolencia de esta parte de ahí que antes me ha criticado mi simpleza. Por favor, pido benevolencia. Porque voy a contestar como si estuviera en un pub. Mira, no hay un único perfil de una sesión seria. Es decir, no existe un único patrón que tú estudiando puedas utilizar para encontrar. Porque los asesinos en serie son muy variados. Por eso muchas veces la pregunta recurrente que me hacen en los medios, ¿cuál es el perfil de una sesión seria? Es que hay perfiles que son completamente diferentes. El hijo de Sam no tenía nada que ver con BTK. El hijo de Sam se acercaba a parejas que estaban en el coche, en lugares tranquilos, teniendo una charla o un intercambio amoroso. Cogía una pistola, les disparaba. No les veía apenas porque era por la noche. Les disparaba, les mataba, no les tocaba. BTK necesitaba un contacto muy prolongado y muy intenso con las víctimas. Entonces, lo que te contesto es, no hay un único patrón. Lo que se tiene que hacer es estudiar el patrón de la cadena de delitos que tú crees o de crímenes que están conectados con un sujeto. Tienes que analizar el modus operandi y los elementos rituales. Pero no hay un único patrón. ¿Y la segunda pregunta cuál era? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Los groupies. Las groupies. Es una buena pregunta, vamos a ver. Y es bastante más complicada de contestar de lo que parece. Pero intentando ser breve. Hay personas que encuentran en lo extraordinario, sin connotaciones morales, en lo extraordinario, en lo que implica un acto de rebelión frente a lo establecido, algo admirable. De tal manera que, en el caso de las chicas, hay chicas que se sienten atraídas por esa capacidad de oscuridad que tiene esta persona. Sabes que es un asesino, pero tú, en el fondo, ansías dominarlo. Ansías ser la persona que lo va a redimir. Sí, es una bestia. Es una bestia, pero contigo no. ¿Verdad? Es Hyde, pero contigo va a ser Jekyll. Otras jamás se creen que esa persona es así, que es un asesino. Piensan que es un error, etc. En el caso de las chicas, pues, hay componentes de personalidad, con componentes emocionales, muchas veces ideas bastante peregrinas. Y en el caso de los hombres en general, el mal puede ser muy fascinante. Y entonces, estas personas saben que son asesinos, pero compran sus productos, etc. Porque, de alguna manera, teniendo algo de esa persona tan excepcional, algo se te pega a ti. Es como si compraras un poco de su gloria. Tengo la camiseta en la cual ha escupido Charles Manson. Bueno, soy alguien especial. Tengo la camiseta de un monstruo. ¿Quién fue Charles Manson? Charles Manson definió, en parte, la década de los 60. Entonces, se te pega algo de lo que tú admiras. Bueno, mucha mitomanía está basada en la idea de considerarte especial porque tienes cosas de alguien especial. Y simplemente no valoras la moralidad de esto. Te da igual que haya matado a quien sea. Es Charles Manson. Es un tipo muy importante. Es evidente que estas personas no tienen un gran criterio moral. Es decir, probablemente en un test de razonamiento moral no sacarían las puntuaciones más elevadas. No nos engañemos. Pero el mal es muy fascinante. Es así. El mal fascina. Y la gente que lo lleva a cabo puede tener aliados extraordinarios que los reverencian, ¿verdad? Por eso es posible que ocurran muchas veces, durante muchos años, tramas de corrupción o tramas financieras donde hay una gran violencia detrás. Pero una violencia física. Se ha tenido que matar. Y la gente no ha preguntado. ¿Por qué? Porque entre ellos habían formado una especie de lealtad y habían decidido vivir de esa manera, ¿no? Por eso la obsesión es muy importante. Hay fantasías de poder. No necesariamente de matar a una persona. Pero para muchos de estos que desean el poder, la muerte puede ser un componente más, un elemento más. Y no le das ninguna importancia. Simplemente si tienes que matar, matas, ¿verdad? Y luego está Hollywood, que ayuda mucho. Con películas como el Zodiac, que creo que lleva cuatro o algo así. ¿Tenías ahí una pregunta? ¿Se puede evitar o prevenir la psicopatía? Bueno, la pregunta es, ¿se puede evitar o prevenir la psicopatía? Solo, solo, si hiciéramos algo importante para elevar el nivel de desarrollo moral de los chicos. Lo cual implicaría una gestión de los medios, lo cual implicaría una gestión de las escuelas, lo cual implicaría ayudar de una manera importante a las familias. Dicho de otra manera, si no transformas la sociedad para bien, no vas a prevenir la psicopatía. Es decir, el psicópata prosperará allí donde puede. Entonces, no, porque es un 1%, pero si la familia no lo puede detectar, si en la escuela no es particularmente violento, ¿cómo lo vas a detectar? Tiene que ser una acción de prevención general, como si fuera una vacuna. Viendo que aquello que estás haciendo afectará al 99% de la población, pero también a ese 1%. Bueno, lo que yo te quería comentar está un poco relacionado con esa pregunta y es que, bajo mi punto de vista, quizá te falta el ejemplo en el mundo de la ficción de la serie de Dexter. Dexter, que es el psicópata que se reconduce para aprovechar algo que su padre adoptivo considera como bueno, que le enseña a usar sus ansias de matar para matar solo a criminales. Entonces, un poco si se puede no curar la psicopatía, porque quizá es algo que está en el cerebro y no se puede quitar, sino reconducir para algo provechoso para la sociedad. No como el ejemplo extremo de Dexter, pero quizá si hay algún punto que se pueda aprovechar para bien. O sea, lo de Dexter es pura ficción. Eso no tiene ningún sentido. Lo de Dexter no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que, bueno, dramáticamente queda bien. Y el arte tiene sus cánones. Yo no lo critico, pero desde el punto de vista científico eso es una estupidez. Y lo siento por Nieves Abarca, que era una superfan de Dexter. Ahora bien, de hecho ocurre. Ocurre que hay gente que debido a que nace en buenos contextos, canaliza la psicopatía de un modo prosocial. Por ejemplo, los muy aventureros. La gente que se mete en expediciones, en deportes de riesgo. Eso es una manera positiva de canalizar la psicopatía. Pero es gente que a través de su actividad física y de los premios y de la admiración que suscita, tiene cubierto su satisfacción de narcisismo y de poder, digamos. ¿Verdad? Mucha gente lo hace. Son psicópatas integrados. Ahora, cásate con él y te va a hacer un desgraciado. Monta un negocio y va a pasar de todo. Te va a dejar en la ruina. ¿Entiendes? Mucha gente ya lo hace. Mucha gente está integrada haciendo cosas que les sirven para canalizar todo eso. Porque tú coge a ese deportista o aventurero excepcional y meterlo en un barrio tirado. Y ponle a una madre drogadicta. Y ponle en una escuela de mala muerte. Y él con 7 o 8 años verá que si tiene una navaja y es capaz de dar miedo, se va a llevar la pasta de los demás. Porque eso es su mundo. ¿Entiendes? Y entonces prosperará ahí. Ahora, ponle en un chalet de 660.000 euros. ¿Comprendes? Dale todos los lujos. No lo habéis pillado, no lo habéis pillado. Es una broma. A ver, ponle en todos los lujos. Dale educación. Dale educación. Enséñale la importancia de la constancia. Bueno, pues el chaval dirá, oye, yo no quiero estudiar. Pero me voy a hacer representante de, yo qué sé, de lanchas motoras. Tú me envías a Hawái, hago un máster y me pongo ahí, ¿sabes? Y el tío va por ahí dando tumbos, abriendo negocios, quitándolos. Porque ese es un modo en que se... Has canalizado una tendencia en un sentido prosocial. Ahora, mételo en un hoyo. Ciudad de Dios. Creo que ya se van acabando las preguntas. Había una aquí más. Vérez, por favor. Bueno, yo creo que ya ha respondido la pregunta que iba a hacer, ¿no? Respecto a si un psicópata se puede prevenir. Un psicópata nace, ¿no? Me equivoco. Entonces, creo que la respuesta la acaba de dar ahora mismo el doctor. O sea, que no ha lugar la pregunta que iba a hacer. Bueno, pues si no hay ninguna duda más, muchísimas gracias a todos por venir. Siguen aquí los libros de la última novela. La novela del verano, el caso de Tosca. De Vicente Garrido, si alguno quiere algún ejemplar. Y muchísimas gracias. Un muy fuerte aplauso, Vicente. Gracias. Gracias.